Muy buenas noches a todos los lectores de Noticias La Rioja. Bueno, nos encontramos en la residencia del Gobernador, donde los manifestantes comenzaron a prender fuego en los distintos accesos a la residencia. Vamos a ver si nos podemos acercar, porque en este momento están lanzando objetos hacia lo que es el ingreso de la residencia del Gobernador. Estamos viendo a la gente que se está manifestando. Están tirando piedras. Están tirando piedras a esta hora. Están agrediendo. No, yo estoy firmando por la página mía.